Lord Farquaad Buen personaje El pensamiento se matará Yeah, diablo Que como... Eso estaría cabrón añadirle eso Podríamos hacerle un update A la vida en algún momento ya, ¿verdad? Para que siga siendo la mejor Para que siga siendo la mejor pinta De podcast, que es la que Que es la que hay, mano, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Saludos, gente Saludos a todo el mundo Bienvenido a este podcast Con yo soy Carlos y el pensador de Rodan conmigo Encore The Thinker Hola Este, continuando con la La gran travesía que ha sido esta serie De este podcast La gran travesía Literalmente una travesía Porque ha sido sobre... Porque son sitios por donde uno... Ha sido dedicado, en vez de infraestructura Fue dedicado a transportación Diría yo Sí Como método de transportación De Puerto Rico Y obviamente, pues cubrimos los trenes El tren urbano y el tren antiguo El ferroviario El ferroviario Entonces la última vez Cubrimos las carreteras Y ahora, pues nos toca naturalmente los puentes Y sí, como que todas las cosas que los humanos usan Para llegar a sitios Yo estoy ready Cabrón Yo estoy ready Cabrón Tito Puente Nació un 420 Nació un abril Este... 20 de abril Eh, diablo Cabrón La salsa Estoy ready aquí para hablar sobre Tito Puente No, no, no O sea, los puentes de... Los puentes de Puerto Rico Los puentes No los puentes del apellido De la familia Como el de Roberto Roena No, no, no Ay, salamadre No, no, no Sobre los puentes de... Los que cruzan de... Ya, yo... O sea, y la... Espérate, pero la lista de puentes que yo te pedí ¿Qué hiciste? Porque... Cabrón, tengo una jodida lista de jodidas puentes ahí Pero son Rafa Puente Camil Puente Son este... Gente de apellido Puente Toda la familia Puente Cabrón, no entendió Me entendí un... Tú entendiste por lo menos, ¿verdad? Que este puente Yo entendí que era de puentes para cruzar el sol Ok, cabrón, pues sí Ay, qué suerte Ay, perdón ¿No asusté de repente que vinieras a hablar de puentes de canciones? Ah, es que el puente de las canciones de Nirvana El tipo era bueno escribiendo puentes, ¿verdad? Sí, sí ¿Por qué sería más bridge, quizás, eso? Porque... Porque unen... Porque cuenta una parte de la canción con otra parte de la canción, loco Son los que unen una parte a otra Y para tú cruzar de un lado a otro tienes que cruzar por el puente Y es porque es algo bien distinto uno del otro El... El verso Es una cosa Ajá Y el coro es bien diferente Por ejemplo, en el Garadan Pou Que vayan y escúchenla en YouTube El Garadan Pou Este... El verso es bien rapeado Y de repente el coro es cantado Y hay como un puentecito que lo hizo más fácil Exacto Pasar para allá Si parte A es bien distinta a parte B Ese puente es como un... La parte donde transiciona Y cambia poco a poco Para prepararte para ese cambio Exacto De mood y de feeling y de estilo Eso está bien cabrón O sea, en verdad se llama así por eso Pero los puentes en vida real tienen Pues... Creo que cortan camino Pues realmente están hechos para cortar camino Como que si tú... Conectan... Conectan cosas que no están conectadas por tierra Exacto Que si no tendrías que dar Una vuelta cabrona O nadar O nadar Y pues decidieron Inventaron los puentes Yo creo que cuando... Cuando... Lo poco que encontré De los puentes que había en Puerto Rico Antes de que llegaran los españoles O sea, cuando los españoles llegaron Encontraron cosas parecidas A lo que eran puentes Pero eran árboles Usaban árboles que se caían Y pues iban a cruzar una quebrada Algo así Pues tenían la inteligencia Como para ponerlo de un lugar a otro Y cruzar Es un puente Un puente casi natural hecho Pero no hacían puentes de madera colgantes Obviamente, no Eso pues lo trajeron los españoles Que trajeron los puentes de madera De esa época Sí, de esa arquitectura europea La arquitectura europea de los 1500 O sea, eran unos puentes bien... No sé, me imagino que ya existían de cemento Obligados Sí, sí, ya full Pero los acueductos existían Exacto Sí, existían los acueductos Llevaban tiempo Pero acá pues lo primero que hicieron Fueron puentes de madera Se tardaron mucho en hacer puentes de Como de concreto y eso Ajá Y... ¿Ah? Me imagino... Exacto Después cambiaron a hierro Y ahora pues los puentes no se hacen de metal ya Los puentes son de cemento Concreto Este... Exacto Me imagino que pues era más fácil Para ellos conseguir madera Que pedir... Que pedir metales de... O cemento O piedra O sea, también tenía que ver Tenías de ver... Exacto Primero que tenías que sacarlo de un sitio Porque no lo podías producir en Puerto Rico Este... Y segundo que lo que iba a cruzar Pues la mayoría eran humanos O caballos Carretas Sí Era lo que iban a cruzar en ese tiempo Que no... No necesitaba tanto... Y... Ajá Tanta fuerza O sea, pues después con el tiempo fue Ok, ya los de madera no... No bregan con el peso que estamos subiéndole encima Pues ahora hay que hacerlo de metal Porque... Los carros y eso Sí, full Porque me pasó que cuando busqué puentes Me salió muchos puentes para... Para peatones Para gente caminando Ajá Como que... De seguro existen muchos puentes chiquititos Como que el tronco de un árbol Puede pasar a una persona Pero una carreta no pasa por ahí No, no, no Sí, sí, era descalzo Porque... Pasando descalzo Pudieron haber puentes chiquitos Para que gente vaya caminando Para cruzar de un lado a otro O pues... Ajá Esos puentes para que pasen carretas Tenían que ser más grandes Tenían que aguantar más peso Sí, sí Tenían que ser, pues construidos Con mejores materiales Con gente que sabía diseñar Hacían diseñar Gente que... Ingeniero Ingeniero Los españoles que llegaron acá Pues supongo que vinieron Con gente preparada para eso Sí, sí Literal, con ingeniero y arquitecto Ellos hicieron una ciudad Creo que fue Caparra la primera ¿Verdad? Tenían Caparra Entonces Creo que por los mosquitos Y el clima que había En ese lado Decidieron mover La capital a San Juan ¿A dónde hoy día? Y ahí va a ser Caparra Y pues la decidieron mover A San Juan Y en ese momento De estar moviendo De capital Fue que hicieron Esos puentes Que cruzaban las bahías Y todo eso Que hay entre medio De Caparra y San Juan Que es bien interesante Porque yo leí Que hubo mucho tiempo Que era el puente Martín Peña Y si no me equivoco El primero, primero, primero Fue el puente San Antonio Que fue el primero Que se hizo Que no sé Si cruza la laguna La laguna San Antonio Que se llama eso Este Que ahí va Antonio Para la mudanza Para la mudanza De 1910 De mil 1500 1519 A 1521 Estaban mudando Lo que era Caparra Con los mismos O sea, los mismos recursos O sea, Caparra Literalmente las casas Las piedras Las maderas Se las llevaron Todos para el vio San Juan Sacaron todos Entonces, pues Parte de la mudanza Pues fue Los frailes Que mandaron España Para acá Mandaron hacer Esos dos puentes Para que unieran Entonces Porque, cabrón Para llegar a Caparra Usaban la parte Del puerto De la bahía de San Juan Que da como para Para Este Puñeta Donde están los dealers Ahora mismo Para como que La Kennedy La Kennedy Por la Kennedy Por ahí Tú entrabas Y para ahí Te ibas a Caparra Donde ahora está La número 2 Pero dijeron No, vamos entonces A coger por el otro lado Por el otro lado Que es donde está el vio San Juan Y pues para hacer Esa mudanza Pues hicieron esos dos Esos dos puentes Son los que conectan Hoy día San Juan A Miramar Exacto La isleta San Juan Y esos son ¿Cómo es que se llaman esos? San Antonio Y Martín Peña Ok Eso pasa por encima Por el caño Martín Peña Exacto Bien cerca de Casa de Yecha Exacto ¿Y el San qué? Y San Antonio San Antonio es el otro El que no es el puente De los hermanos El otro Yo creo que sí Ese es el puente De San Antonio Exacto Están las ruinas Del original Al lado La cosa es que se construyó En el 1519 El original Que yo creo que Las ruinas que quedan No son ni siquiera Del original Original El original 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 Puso la foto Pero la vuelvo a poner aquí Era de madera Bien flaquito Y después hicieron otra vez El puente Y después lo volvieron a hacer O sea Un par de reconstrucciones Yo leí Una vez En ataques Los tumbaban Una vez Los ingleses Los ingleses Vinieron Y fallaron En conquistar Puerto Rico Pero jodieron El puente A propósito Pero lo que quería mencionar Y destacar Que lo de los taínos Que te acabo de decir Que habían Que construyeron No construían puentes Pero sabían Lo que era cruzar De un sitio a otro Por un árbol O lo que sea Pero esos dos puentes Fueron construidos Casi estrictamente Por mano de obra taína Ah en verdad Los españoles Obviamente Esclavos Pero taínos Porque era tan temprano En la época Que los españoles Estaban acá Que pues había más Había más esclavos taínos Que africanos Según lo que leí En el escrito Yo no sé mucho Sobre Esto es otro tema Pero yo no sé mucho Sobre cómo los españoles Trataban a sus esclavos Como que yo sé Horrible O sea me imagino Que es horrible Pero mi punto es Que como que Por películas Y series Y eso Se ve mucho Cómo los norteamericanos Trataban a sus esclavos Pero cada nación Tenía leyes distintas Sobre cómo Tratar a un esclavo Y cómo Y la costumbre De cómo tratar a un esclavo Me imagino que era distinto Imagino que si los españoles Obligados Los trataban súper mal Obligados Todos los trataban mal Obligados Todos los trataban mal Entiendo que El país que más tenía Esclavos africanos Era Portugal Si no me equivoco Incluso creo que por eso En Brasil hay O sea como que hay más Negros que en otras partes De Latinoamérica Fue porque los portugueses Metieron un montón De esclavos A Portugal Era la mayor Este Donde más se decía Caña Si no me equivoco También Me imagino que tendrá Que ver también Con eso Pero específicamente Porque Portugal Tenía más Más cantidad de esclavos Y cuando Se metieron a América Estaban concentrados Nada más en Brasil Y trajeron Más cantidad de esclavos Que en cualquier otro país España pudo haber llevado A un solo país Este Pero nada cabrón Este volviendo a los puentes Ese puente San que San Antonio San Antonio Y Martín Peña El puente San Antonio Leí que O sea Originalmente Se ha reconstruido Muchas veces Pero una de las veces Que la reconstruyeron La hicieron de cemento Excepto por Un lado Una franja al final Que era la más cerca A ellos Que se podía quitar O destruir Y como era madera Era más fácil Reconstruirlo Para que Si venían los invasores Podían cruzar Todos los españoles Y romper la parte madera Y se quedan allá Y está a mitad El puente Ellos haciéndolo ahora mismo Corran 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 Para que nadie pase Bien película Cabrón Pues sí Las tácticas que tenían En esos tiempos Esos cabrones Este Ok Otro dato bien cabrón De un puente El puente dos hermanos Que estábamos hablando ahorita Así Fuera de cámara El puente dos hermanos El puente dos hermanos Ya fue muchísimo Conecta la isleta San Juan Con el área Que hoy ya se conoce Como condado Fue muchísimo después Pero tuvo que ver Con la urbanización De condado Como que condado No era nada En ese momento Y poco a poco Pues se fue urbanizando Y de los principales Responsables de eso Eran los hermanos B O sea B E H N Ben Se escribe Los Ben Ben Los Ben Los hermanos Ben Que eran los Ben Renunciando la H bien Eran los dueños De la Puerto Rico Telephone Company En ese tiempo O sea que eran Unos tipos Con cojón de dinero Yo leí que Vienen de las Islas Vírgenes De San Tomas Pues venían de Exacto No eran boricua No eran boricua Lo que yo leí por lo menos Este Heredaron un terreno En Puerto Rico De un padrastro Pues mira Eran unos millonarios Que estaban aquí Y Pues cabrón Y dueños del Telephone Company Dijeron Pues si vamos a hacer Que condado Este cabrón Tenemos que conectarlo Con San Juan Eso tiene que estar Conectado Y obviamente La vuelta que había que dar Para llegar de condado San Juan Era bien cabrona Y ellos entendieron Que para Para beneficiar Económicamente El condado Sí Pues Antes tenías que dar La vuelta full O sea De la punta De condado Tenías que full Virar Regresar Como de por Santurce Meterte Y después salir Por el otro puente Exacto Y pues esa vuelta Esta cabrona Hace tiempo más todavía Y se ahorraron Con cojones Haciendo el puente Que le terminaron Llamando Puente de dos hermanos Sí Interesante Porque ellos eran Dos hermanos Del extranjero Ese puente Fue construido Con fondos privados Entonces Pues El único puente Que el gobierno No mandó a construir Será Pues hermano De seguro Hay muchos más De seguro Hay muchos más Porque muchos pueblos Eran de Muchos pueblitos Creaban sus propios puentes Sí, sí Por necesidad Sí Y durante Todas las épocas Porque también En la época En que los gringos Llegaron Ya Había muchos puentes Que se construyeron En los municipios Así En sitios más pequeños Para cruzar De un lado a otro Por decir que había Una escuela Al otro lado Y Y para que todos los chamaquitos Pudieran llegar Pues hacían unos puentes Pero eran más Para caminar No para No para carro Obviamente Sí, obligados Para facilitar Sí Y pues Esos son puentes Sí, mano Hay muchos Es que cuando busqué El primer video Que me salió en YouTube Cuando busqué puentes En Puerto Rico Es de puentes Que se cruzan A pie Hiciste ese search Sí, hice ese search Eso no, verdad Como que no había historia Es más cosas turísticas No está bien O sea, como que la historia De los puentes No está bien No está bien documentada Excepto en el documento Ese que tú me Si hay un documento Tú me enviaste un documento Lo que yo entendí Es una propuesta Para reconocer Los puentes históricos De Puerto Rico Exacto Hechos de Estados Unidos Que está en inglés Pues que la cosa Es que hay un par de puentes O sea, ellos hicieron Cogió el tipo Y recolectó Todas las historias De todos los puentes Que es lo que más o menos Estamos contando Basándonos en lo que él puso Y empieza desde bien atrás Pero él lo que quiere hacer Es que hay unos puentes Que todavía quedan Las bases La mitad de la construcción Está todavía Y él quiere como que Esos puentes pasen a una Que se reconozcan oficialmente Como sitios históricos Porque hay unos de esos puentes Que llevan más de 100 años Hechos Y están todavía ahí Es que no se pueden usar Hay muchos sitios Que creo que Creo que en Trujillo Hay uno Que está el puente Que hoy día se usa Al lado del puente viejo Sí, eso es un montón Eso pasa mucho Y a veces no los derrumban Porque los consideran históricos Exacto Como que para que te recuerdes Mira, esto era así antes Me imagino Sí, cabrón Es que O sea, termina siendo Un sitio turístico El puente viejo de Trujillo Alto Es posiblemente el sitio Más De los más famosos de Trujillo Pero ahí tú no puedes pasar a pie O puedes pasar caminando Sí, sí, no Tú puedes caminar Aguanta caminar Y yo he visto carros ahí Como Pero no No es que tiene tránsito Es que si Están organizando El festival Macabeo Pues Si tienen ahí atrás algo Pues lo Puedes estar El carro puede estar Pero no pueden cruzar carros O sea, no puede haber tránsito de carro No aguanta full Incluso ya eso cambió Ahí esa carretera Ahora es una plazoleta al final Que no es que pueden transitar carro Pero puedes ir y caminar Sí Este Pero nada, cabrón Cruzando otra A otra parte de la historia Ajá Este No, está interesante que Como que además de estos puentes de tránsito Como esos puentes que son a pie En el medio de un bosque O en el medio del monte Como que muchos de esos también son zonas de atracción turística Como que hay muchos Hay muchos puentes hamacas Eso está En diferentes pueblos que tienen sus puentes Que son puentes hamacas Que le dicen así porque se menean de la bala o bien fácil Puente colgante ¿No es que le llaman? Puente colgante quizás también se le dice Pero no sé si le iban a mencionar lo de piñones No, 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 no sé Esto No sé cómo que ahora se llamaba eso Pero en piñones había Antes de que existiera el puente actual Que conecta piñones con Loíza Que está al otro lado de por donde entramos Pues había una pendeja Que tú ponías tu carro Ahí como en una pendeja Como en un tipo de barco Y había unos cabrones Ajalando Y te llevaban el carro De un lado al otro ¡Ah, diablo! Como que... ¿Ah? Como ellos hacían algo así Es que ahora mismo no me acuerdo como que se llama eso Pero... Yo he escuchado de eso Porque no había un puente Había una economía alrededor de eso Como que la barrita Y como que te vendían cosas Había un taponcito Pues te vendían cosas Y era como un... Tienes que esperar tu turno Exacto Ya hablo que cabrón Sí, es verdad Sí, sí, es el que está hablando Es el que está hablando Mira, Changa El de Loíza Changa, 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 Changa Este... Como que... Está interesante Porque... Literal Hay algunos que son... O sea, cabrón Hay uno que se llama Puente de la Bellaca ¡Ah, cabrón! Sí, ese nombre está hijo de puta Puente de la Bellaca Puente de la Bellaca Porque la quebrada se llama así La quebrada de la Bellaca Y ese nombre Supuestamente los españoles Son los que se lo pusieron Le pusieron Bellaca Y para ellos significa Fortaleza o algo así Bellaca es fortaleza El video que vi dijo eso No estoy seguro Si en verdad eso es Pero... Pero tiene sentido Que Bellaca sea fortaleza Sí, sí Bellaca Está fuerte Está fuerte Supongo que sí ¿Verdad? Necesitas potencia Hasta la Bellaca Los comentarios dirán Pues ese puente Es un puente Que es para ir a pie O sea, no es para transitar carro Sí, es de caminar Pero debe ser una cosa Hija de puta Mirar para abajo así Pero ese es como que de metal Que está súper distinto Cruzar un puente metal Que cruzar un puente Que está en todo momento Cada vez que sopla el viento Así de lado a lado Sí, ese no se mueve ¿Verdad? Ese está ahí Erecto Erecto Bellaco Bellaco Este... Pues cabrón Bellaca Bellaca Pero... Hay un tipo que se llama Félix Benítez Rezach Que es alguien bien importante Para los puentes en Puerto Rico Porque trajo Los puentes de cemento Después de que pasaron Los de metal O sea, estaban los de metal Que eran de Trujillo De metal Mataplata Muchos de esos De los que quedan Todavía de pie Pues eran de metal Entonces este tipo Trajo como Revolucionó El... El... El de estos de los puentes Pero curiosamente Construyó el Normandy también El mismo tipo que hizo el... El francés ese No, no O sea, el puertorriqueño Se llama Félix Benítez Rezach Y el tipo hizo el Normandy Porque su esposa Como que Quería O sea, como un regalo Para su esposa Hizo el Normandy Basado en un barco Una flota francesa Que se llamaba así Él hizo el Normandy allí Para la esposa No sé cuánto le habrá costado Pero un par de millones Me imagino En ese tiempo Estamos hablando De los 1900... Te digo el año ahora Normandy Una región en Francia 1918, cabrón Él estaba haciendo Esas construcciones Entonces pues hizo Varios puentes, cabrón Que eran de cemento El primero El puente 122 Se llama Y parece que para ese tiempo El primer puente en cemento Fue ese No me atrevo a decir Si es el primero Pero fue el que trajo La moda Él le implantó Como que no Mira, es que esto se ve cabrón Se ve fino Son de cemento Es más fácil de navegar Puede hacer más carriles Y el tipo trajo cabrón eso Y cambió Y hizo un cojón de puente En varios lugares de la isla Y... Y de ahí se quedó Revolucionó todo Y eran por número Los puentes Y este era el 122 Específicamente Para su época Los caracteres... O sea Le ponían futuristic bridge En verdad Había sido Pero el número también Como que hay una lista de Ah, como que vas al sitio Y tratas de localizar Vas al puente Y tratas de localizar el número ¿Dónde está el número? Porque lo tienen Este... Marcado Ajá Pero es como un O sea, un papelón que vas a arte Como que en unos sitios bien weird Sí, sí, sí Pero eso me imagino que es para designarlo Para poder contabilizar Todos los puentes Y saber Cabrón, ¿cuánto va bien? Porque se sub... 3200 y pico Cabrón, 3200 y pico De puentes en Puerto Rico Y se supone que la inspeccionen A un ritmo Donde... Después de un ciclo de dos años Todos los puentes O sea, cada puente se supone Que cada dos años Se inspecciona otra vez ¿Cada dos años? Sí Ellos tienen que ir a un ritmo De no sé cuántos puentes Inspeccionan al día Para que... Para cumplir con esa fecha Con cada puente Diablo Eso me imagino Serán los puentes Que están... Que están construidos O sea, con compañías Que son del... No sé, del gobierno Sí, pero también Son cosas como que Si pasa agua Va a bajar el puente Tienen que ver Si hay desgaste Si hay... La erosión La erosión Eso lo puede dañar La erosión va dañando Lo debilita Y sí se... Y se supone que Si tiene un fallo Hay que mandarlo a cerrar Se supone Cabrón, ¿verdad? Sí Yo me acuerdo cuando hicieron El elevado de Trujillo No sé si lo hablamos Hace poquito en el del tren Pero cuando hicieron El elevado de Trujillo Y Antonio lo más seguro Se acuerda de esto Hubo... Como dos días Que en la última prueba Para ver si el puente Estaba apto Para que hubiera tránsito Pusieron camiones Con cojones Un tapón de camiones Y apagaron los camiones Y los dejaron ahí arriba Diablo Y el camión se iba a quedar ahí Esos camiones se iban a quedar ahí Todo el día Al otro día No sé si los quitaron O estuvo un tiempo Era para estar seguros De que eso no aguantaba Todo el... O sea, el peor de los escenarios Que es que hay un tapón De camiones nada más Pero es weird Porque yo pasaba... Yo pasaba... Yo pasaba por abajo Todos los días Y... Era como que Ah, ¿por qué tienen eso ahí? Y me dicen Porque están probando Porque si aguanta el peso Pues... Y si no aguanta Estamos aquí abajo Como que... Nos caemos aquí Como que... Hecho full Pero me acuerdo bien cabrón De eso La imagen de él Tantos camiones Cabrón Ahí más de 100 camiones Parados ahí Para ver si ha aguantado Así que pues Supongo que tendrán sus pruebas En cada puente Dependiendo lo que... Hay manera Este... Hubo un puente que... Un puente que vi Que creo que en Ciales O Comerí O... El pueblo empieza con C No sé Es un puente que solo Cabe un carro a la vez Yo creo que el puente Mataplata En cualquier dirección Ciales O sea, al final Hay una luz El de Ciales Y si está roja para ti Es que viene alguien De allá para acá Y tienes que esperar A que cruce Y cruza el puente entero Y muchas veces Porque el puente Y cambia la luz Bueno, casi nadie Coge por esa ruta No tanta gente Coge por esa ruta Porque es una ruta vieja Entonces pues si cruza Es porque muchas veces Quiere ver el puente Y tirar fotos En la vista Que está bien cabrona Sí Pero en verdad La gente se tarda un poco más En cruzar De lo que se tardaría Normalmente en un puente Porque está ahí Tratando de grabar Oh diablo Estoy en el puente La espera más Un poquito más desesperante Eso también salió En el search De puentes de Puerto Rico De puentes de Puerto Rico Sí, porque creo que ese Del puente Mataplata Que en verdad Tiene un nombre De una persona también Pero no me acuerdo cuál es Es el puente más antiguo Que todavía se usa En Puerto Rico Eso es lo que creo que Y entonces el puente De la plata Que creo que en Bayamón O en verdad Puente de la plata Ese es el puente más viejo Que queda de pie Ahora mismo Aunque creo que se destruyó Parte del puente Pero todavía hay Cantos del puente Hay varios puentes también Que cruzan la plata Está también el de Atirantado Naranjito Es el que yo te envíe Carlos ¿Saro? Sí El puente de atirantado Naranjito Sí, que se ve bien Hijoputa Para ahí murió Dos o tres personas Construyéndose Y solamente está Un carril por el lado Lo estamos poniendo ahora Sí, esa arquitectura Está cabrón Esto es naranjito Esto es como de San Francisco ¿Verdad? Sí, sí El mismo flow Que el puente de San Francisco Más o menos Pero solamente Es bien bonito Un carril por lado abierto Un carril por lado abierto Actualmente De lo que yo entiendo Está cerrado completamente ¿Por qué? De lo que leí ¿Lo has usado? Sí, yo lo cruzo Sí Por eso digo Solamente tiene un carril por lado Ah, pues Pero no Pero es nuevo Ese puente, ¿verdad? No puede ser Tiene como Menos de diez años Sí, sí Por eso que no es No es un puente antiguo Según un artículo De primera hora que leí Pues tienen Este año Lo van a reparar Ellos necesitan Tenían que reducirlo A un carril O cerrar Es que yo leí Que en el dos mil dieciocho Lo cerraron Pero no sé si Si eso es cierto O no Si fue breve No estoy seguro Honestamente Siempre para mí Estuvo abierto Pues Este Tiene fallos Está ondulado Sí O sea que está mal Y Como que Y al hecho que está ondulado Hace que el peso De los carros Le cause más daño A la cablería Que lo aguanta Y acelerar El proceso De desgaste De dañarlo Porque el puente Salió mal Salió mal ¿Y qué pueden hacer? Pues tienen que arreglarlo No sé cómo No hay que arreglarlo Hay que tumbarlo Y volver Necesitan par de millones Es que vi un video En YouTube Sobre eso Y como que Aníbal Lo inauguró En el 2008 Y Lo estaba celebrando Bien cabrón Como si iba a hacer Que la gente Pasara de Bayamón A Naranjito Súper rápido Y como que era Hubo tapón En el puente Igual se tardaban Anda por carajo Porque no lo uso mucho Si transita eso mucho Escribe De verdad Hay mucho transito En ese puente Para ese puente No tanto En verdad usan Como quieran La vieja Yo creo todavía Pero todavía Todavía tiene los fallos No lo han arreglado Y no es que se va Según dijo la persona Este No es que se va a colapsar En cualquier momento Es que se está acelerando El proceso En el que se desgasten Los cables Exacto Pero no es que Hasta en cualquier momento Puede romperse No creo Y si los cables No creo que se vaya a romper Tampoco bien rápido Si verdad Porque si no Yo no usaría Yo no usaría Esa tecnología Yo prefiero Este También hay Como que ese puente Para mí No sé que otro puente Se ve bien cabrón Pero ese en vela Visualmente Ese es de los puentes Más bonitos Más bonitos Que hay en Puerto Rico Si no es el más chulo Así O sea como que se ve Desde afuera Bien cabrón Bien impresionante Pero el puente Parece que el puente viejo Que había originalmente En La Plata Es el puente más antiguo Que todavía quedan Restos de él Lo que tú te puedes parar ahí No me acuerdo Haberlo visto Probablemente lo he visto Creo que hay fotos Si las encuentro Pues las voy a poner Este Pero eso está cabrón Es el puente más viejo De PR Duro También hay Hay muchos puentes Que se fueron Con el huracán María Si Mucho Según yo leí 32 puentes Se destruyeron Cabrón Por el huracán Y supuestamente Muchos de ellos Ya tenían fallos Que no se habían corregido Y esos fallos Facilitaron su destrucción Sigo ligado Un deterioro Bien cabrón Y los que estaban Deteriorados Se jodieron Terminaron de joder Pero los que estaban Deteriorados Se supone que Si hay deterioro Se cierra Y se arregla Se supone Porque hay unos fondos Hay unos fondos Que son para eso Si cabrón Pero Están en Puerto Rico Por eso Esa es la cosa Se la jodiendo Eso es lo que Queremos señalar Eso es lo que hay que señalar Los puentes no son baratos Los puentes son Caros con cojones Estoy seguro que ese puente De naranjito Que tú acabas de poner Tiene que haber sido De los más caros Desde la historia Se costó 31 millones 31 millones de dólares Para hacer ese puente Para que quede mal Para ellos pedir más fondos Para arreglarlo Como todo Y se tumban Un patrón Como pasó con el tren Como pasa con las carreteras Lo mismo Todo se va Over budget Todo se va Sobre presupuesto Cabrón 30 millones Para hacer un puente Pero bueno Supongo que Debe ser caro con cojones Pero full Como Los políticos puertorriqueños Sabemos como funcionan Sí Obligado Es una manera Un truco De también Sacar millones de dólares Literal Porque tú puedes Si tú necesitas 30 O sea piénsalo Tú necesitas 25 millones Para hacer el puente Lo redondeaste a 30 La diferencia no es tanto Lo redondeaste a 30 Y necesitabas 25 Los otros 5 Desaparecen Pueden desaparecer O los disfrazan Los empleados fantasmas Eso Sí Esos son esquemas Para manejar Otro tipo De 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 fondos Que les llegan Pero así De estructura Y obra Y eso Cabrón Obligado Tienen que robarse Un cojón De esos chavos Porque es imposible Que sean tan caras Las cosas Y queden tan mal En Puerto Rico Pero hablando de eso Hubo un momento Hubo un momento En que hubo una depresión En Económica En Puerto Rico No sé En 1940 Algo así Los 30 En 1929 Yo creo que fue Ajá Este Pues para ese tiempo El presidente Roosevelt Creo que era Le asignó a Puerto Rico Unos fondos Que no sé cuántos Eran 30 millones O 40 millones Que eran para Para pues Arreglar carreteras Había habido un huracán También en Puerto Rico Y había descabronado Y pues le asignaron Unos fondos A Puerto Rico Que se terminaron usando En arreglar carreteras Y construyeron Diferentes puentes Que hacían más fácil Pues Como eso de Naranjito Pasarle vallamón a Naranjito O Pues ajá Hicieron muchos puentes Y así yo creo que salió El puente viejo de Trujillo Ese mismo Mata de Plátano Creo que salieron De esos fondos Que era que Algunas carreteras Se jodieron Y crearon esos puentes También como para Para facilitar el tránsito Después de que se jodió Por el huracán Y las mierdas que hubo Este Ajá cabrón También ahí asignaron Un montón de dinero No sé si lo usaron Bien cabrón Pero Sabrá Dios Y desde allá Desde esa época Se asignan fondos Se hacen cosas Se piden más fondos Se hacen bien poquitas cosas Se hacen bien pocas cosas Ese dinero desaparece Necesitamos más Nos quedamos sin fondos Tú me has enviado algo Sobre como que Un francés Que importó Este Una tecnología Para construir Un puente Hecho de cable Ah si Y ahora nomás Con lo que te mandé Es que So Ah yo te lo mandé Porque era el puente Caguitas El puente El puente Caguitas El puente De Caguitas Y yo busqué En otro lado Y salió que Supuestamente En todas las antillas Esa es la primera vez Que se usó Esa tecnología Para hacer un puente Diablo La tecnología De los cables Wow El puente de suspensión Con cable 1800 que 1856 Y ya los vendían O sea ellos los traían Hechos ya esos puentes O sea como en pedazos Y simplemente tenían que unirlos Y los traían de Europa Cabrón Como carajo traían O sea esos barcos Tenían que ser Super gigantes Cabrón Para tú trajerle Un fucking puente O Hecho O empieza O sea no hecho Hecho quizás Pero Era empiezado Y era conectarlo todo aquí Empieza gigante me imagino Si Era Porque eran de metal usualmente Una jodienda cabrón Porque se hunde uno Esos barcos de camino Y Y ya Pero ya Ya para esa época Quizás tenían ya O sea los barcos Estos de De metal Si que había flotas Así como Así que no No necesitaban Las velas En los 1800 De verdad Ya tú crees que había barcos Quizás ya habían Este Es que no conozco La terminología correcta Para este tipo de barcos Pero los que son Lo mismo que usa el tren Que bota Que bota Mucho humo Eh Es lo que digo Como Ah que son de carbón Como en Titanic Que tenían los De estos bien grandes Y botaban mucho humo por ahí Pues ya ese tipo de Pero que era eso Como No sé Ahí son un tipo de barco Si 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 Son un tipo de barco Creo que Steam powered engine Steam Tu dices No Ah pues Steam powered engine Or coal powered engine Pero yo No sé nada de botes todavía Yo he hecho por ahí va Lo que hacían con los trenes también Para ese tiempo Que hacían carbón Lo metían en una Component Y eso tenía un A mí en la arriba Que básicamente botaba el humo Ya habían barcos Y corría el tren Ya para esa época No eran los barcos Como los españoles Colonizadores Que llegaron Al principio Eran ya barcos Como que grandes Masivos De metal Quizás más pesados Diablo cabrón Pero como No habían fotos Ni videos De esa época Quizás hay fotos No de esos barcos específicos Pero del estilo de barco Si 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 encuentran La ponemos Para que la gente Pueda ver Que tipo de barco Nos estamos refiriendo aquí Si lo Obligado Mira pues No podemos cerrar el episodio Sobre puente Sin hablarle El que es el puente Más grande de Puerto Rico Yo creo El puente de Oro Moscoso Ah Ya lo sé El más icónico Posiblemente El puente más icónico Y yo creo que Con la historia más Dark También Si Porque ahora mismo Se convirtió en un puente Bien Este año Ese puente se convirtió En Pasado año Por eso En este año que pasó Ese puente Pues tuvo dos de las Historias más Más trágicas Que fue Mucha tragedia Ocurrido ahí Si La situación de Lo de Felipe Verdejo Este Eh Y que fue lo otro El hermano Lo de Justin El hermano de Arcángel También fue allí O sea como que Se llenó de Pero un puente Que usualmente Pasan cosas Más cabronas Primero que es un puente Que se hizo para conectar A Carolina Con Río Piedra Y esa parte de San Juan Y Trujillo El aeropuerto El aeropuerto ya estaba Para cuando se construyó Si Sí Se hizo a propósito Se hizo a propósito El aeropuerto Sí Este Se hizo Fast and Furious Una escena ahí Se hizo Fast and the Furious Cabron Se hace el 10K El 10K Se hace ahí Este Bad Bunny hizo una cosa ahí Bad Bunny Para los Latin Grammys Yo creo Que eso fue con El Bugatti Hizo una entrada Ya ya Que destacaron que estuvo Unos días solo Con banderas de Puerto Rico Ajá Porque es una bandera De Puerto Rico Una de Estados Unidos Una de Puerto Rico Una de Estados Unidos Pero hubo un tiempo Que eran todas De los otros países Pero después volvieron A Yo creo que sí Yo no recuerdo eso Ah pues estoy Confundido Yo no recuerdo eso No Quizás haya habido un día Que estuvo Por alguna razón En específico Sí, sí No ¿Cuándo fue que se completó El Teodoro Moscoso? Eh Cabrón El Teodoro Moscoso Se construyó O sea creo que se fundó El 28 de febrero Del 1994 Que es el día de mi cumpleaños De mi nacimiento No es de mi cumpleaños Literal El día de mi nacimiento Yo creo que El Puente y yo Ya picaron la cinta Ese día exacto Lo terminaron Lo inauguraron El Puente y yo Somos hermanos gemelos Fueron picados a la misma vez Exactamente Comparten cumpleaños ¿Te más celebrado cumpleaños Al lado del Puente Teodoro Moscoso? Yo he celebrado cumpleaños Al lado del Puente Teodoro Moscoso Y es el puente El Parque Alonso Este En ese parquecito Me hicieron como dos cumpleaños Y era el mismo día Que el Puente Teodoro Moscoso Cabrón Yo he ido al Puente Cumpliendo años La misma edad Exactamente Pero cabrón Si Los otros días Bueno Los otros días No Ayer Estábamos hablando Con mi hermano Sobre la posibilidad De que en ese parque Dicen que Creo que Félix Cuando hizo lo que hizo Se tiró al agua Y salió por uno Y salió por uno de los mangles Eso es lo que dicen Pero salió por el otro Del otro lado Pero Tiene que haberlo Alguien tiene que haber visto A un tipo salir Mojado de ahí Por esos mangles Y yo me pongo a pensar Diablo Si hubiese sido Como que uno de nosotros En ese parquecito ahí Viendo a ese tipo salir Y tú sin saber Que hizo Diablo se mojó Estaba nadando Ese tipo ahí Adiós Parece haberdejo Yo creo que será haberdejo Y cabrón Cargarete Este Pero Ajá cabrón Creo que dañó la historia De ese De ese puente Ese suceso A mí No es lo mismo Pasar por ahí Ya yo no puedo pasar por ahí Sin pensar que eso pasó Pero el tiempo pasará Y el mundo sigue Las cosas cambian Y Otras cosas pasarán Quizás Peores Que nos hagan olvidar Quizás peores De las cosas malas Que ya pasaron No creo Pero Pero también cosas buenas También ocurrirán Sí Lo más seguro Ahí han ocurrido Cosas bien buenas Porque esos días Cada usualmente Son Recaudan fondos Para Para cosas Pues que son buenas ¿Entiendes? Son buenas Son obras de buena calidad Antes hacían una carrera De partidos de bule En la laguna Ah sí Me acuerdo Tú cogías un número Que se yo Y ponías un montón De partidos de bule Y el primero que pasaba Era random Como que se ganaba un premio Era obviamente al azar El número 32 Ajá Un montón de partidos de bule Amarillo En el lavajo Y se veía desde el puente Está bien cabrón Este Cabrón Qué bestia eso Pero cabrón La construcción de puentes Está completamente Ligada a la economía Realmente pues lo que dijimos El primer puente El puente San Antonio Cuando cambiaron la capital Pues dijeron Lo mejor si hacemos Este puente de acá Es más fácil llegar De un lado a otro Vamos a hacer un puente Es económicamente viable Y quizás en Naranjito Hay unos comercios Que se han ¿Cómo se dice? Beneficiado bien cabrón De que ese puente Después del puente Hay un montón de negocitos Por ahí Pues el Teodoro Moscoso Cabrón Se hizo El aeropuerto O sea cabrón La gente se baja de ahí Muchas veces tú te bajas En Puerto Rico Y lo primero que coge Es el puente Teodoro Moscoso Y llega Y está en la bandera Y te da como un insight De lo que es Puerto Rico Ah mira Estoy en Estados Unidos todavía Se murió Anda por el carajo Este Y Wow Bien temprano O sea tampoco Llevamos tanto tiempo Este También ese puente Teodoro Moscoso Tiene el Mall of San Juan Convenientemente ahí Para que sea el primer mall Que tú veas Si lo sigues directo Llega O sea te montas En el Expreso de las Américas Si lo sigues Pasas por la Piñera Lo sigues Y en algún momento Conecta con Con el Expreso de las Américas Y con Plaza Como que casi Casi siempre Por donde primero pasan Es Río Piedra Porque era un O sea el que es Río Piedra Era el sitio Por excelencia De transportación pública En Puerto Rico Por lo que tú sabes O sea tenían Sí sí Uno de los terminales Más grandes de huecos públicos El terminal de las Amas Y antes pues había trenes So que Pues tenía que llegar A Río Piedra Para que puedas moverte A otro lado de la isla Interesante como Este Cada Como que parece ser Que cada Cada puente que se hace Siempre se ha hecho Como que Por el interés del gobierno O cualquier gobierno Que esté en el poder En el momento Y es como que Por lo menos pensando En los 1500 O whatever Como que si el gobierno No tenía que llegar A esa parte de la isla No hay para qué construir Un camino Ni un puente Para llevarnos ahí No 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 Entonces ese progreso Es para conveniencia Al gobierno O para conveniencia Al comercio O para mover No solo mover personas Pero mover Como que Mercancía Sí Como que la carretera No la van a hacer Para que tú vayas A visitar la gente En esa ciudad La carretera se hace Para mover cosas De aquí a allá Y de casualidad También puedes visitar Esa ciudad Si tú quieres Exacto Pero primero El aspecto económico El aspecto económico Parece ser lo que impulsa Este desarrollo De infraestructura Definitivo Y siguen saliendo más Porque también pues Hay cosas privadas también Yo creo que las haciendas Sí, sí Y lo aprendimos En el de los trenes También Las haciendas privadas Hacían sus propios trenes Pero de seguro Como mencionaste Más temprano Hay pueblos Que por necesidad Del pueblo Aunque no le convenga Al gobierno Que hacen un puente Para conectar Este monte Con este otro monte Para mover cosas Como que hasta durante Ajá Tony dice que Entrujó alto Sí, sí Ellos mismos hicieron Este También cuando pasó María Y se rumbaron puentes Habían pueblos Que tenían que inventársela Darle una vuelta Bien cabrón O hacer un puente Bien a fuego Había un sitio Que lograron conectar Una soga O se pasaban cosas Con una soguita Y Y Cabrón Como que Hay gente Que se la tiene que inventar Bien a fuego Para sobrevivir Y un puente Inventártela Bien cabrón Porque al principio Tenías que literalmente Con Árboles O con algo que se cayó Una rama bien cabrona Tu diablo Pues si esto yo lo pongo aquí Lo acomodo Yo paso por Estabas inventándotela Ingeniándotela Para ver como no tenías Que cruzar Y mojarte los pies O Sí O no morirte Cuando estaba crecido el río Y tienes que asegurarte Que no se caiga el puente De que este Sea firme Ajá Ahí tienes que Como la caída de Tienes que verificarlo La caída de Esca es un puente Se está cayendo un puente Que es de un árbol Exacto Y como que Si tú construyes un puente La responsabilidad De mantener ese puente También Porque cabrón Ahí se cae Se derrumba el puente Cuando hay gente cruzando Y es Sí cabrón Es culpa del mantenimiento Este Hay muchas comunidades Que una vez dependen O sea Una vez se acostumbra A vivir con ese puente Al ese puente ser destruido Puede ser devastador Para esas comunidades Y de seguro Hay muchas que no se le han Reconstruido los puentes No Full Cabrón Tiene que estar Yo le digo 31 puentes Se destruyeron En María 31 puentes Y Ajá Viste No sé Si saben Escriban en los comments Si hay alguna comunidad Que todavía no Están viviendo Sin su puente No y si Si hay puentes Por ejemplo Tiene que haber puentes Bien Pues que son De sitios Pequeños O sea puentes pequeños Que existen Que quizás no mencionamos Y que quizás llevan Tiempo con cojones O lo siguieron reconstruyendo En el mismo lugar Eso también vale Sí Como que no Este puente Aquí lleva habiendo un puente Desde hace un montón de tiempo No es el mismo puente Pero Pero lleva desde los 1700 Si hay algo así Por favor Pónganlo abajo Que me encantaría saber Este Pero hermano Cool Hay sitios que no vamos nunca No sabemos de los puentes No está bien No está tan escrito La historia de los puentes Ya buscamos Y no hay tanto No hay tanto Eso está cool Pero nada Esa es la historia De Tito Puente De José Puente Te estaba hablando De Tito Puente Que puede sacar Este año Y el Patreon El Patreon gente Patreon.com Hablando Claro Pod El mínimo Sí cabrón Suscríbete Y nos ayudas Con cojones De verdad que nos ayudan Nos ayudan a comprar cable Nos ayudan a Si las cosas se dañan Micrófonos Audífonos nuevos Tripos De cosas que vamos a hacer Para ayudarle al podcast Para mejorar la calidad Sí, sí Nos están ayudando Directamente con el Patreon Así que Literalmente son los mejores Que nos ayudan Los más que nos ayudan Son los que nos pagan El Patreon Sí porque está Directamente colaborando Porque un play en Spotify Nos da 0.000 centavos Qué se yo Exacto Nada El Patreon es lo que nos hace Recibir chavos Sí señor Este ¿Dónde los conseguimos En las redes Grancio? Me pueden conseguir Como HiRentrod En Instagram Y pueden también Escuchar Edgar Allan Poe Y ver el video Que está en YouTube Oye verdad Irán hizo esa pista Irán hizo Una pistita ahí De este servidor Este Ya La pueden ver Escuchar Y ver En cualquier plataforma Ya Soy ni molina señora Irán Pugnieta Un duro Un fucking duro Antonio Sanfeu Me pueden conseguir En todas las plataformas Y en Tinder Duro Oye este Voy a estar Voy a estar Tocando en Condado Voy a estar Voy a estar Haciendo un DJ ¿Vas a pasar Por el puente De Dos Hermanos? No O sea puedo hacerlo Pero no tengo Que hacerlo Deberías pasar Por ahí Yo pienso que Deberías llegar A Condado Por ese puente Doy la vuelta Y recordar Este episodio Voy a estar En la Taberna Medalla Que es en Ventana Al Mar Al lado Del Ben & Jerry's Voy a estar Yo de DJ Y Gabo Tocando flauta Y saxofón Gabo cabrón Vamos a estar Sábado Toda la noche Es perfecto Para un date Un poquito de saxo Y DJ Ben The Thinker Oh yeah Este Después me va El sexo Lo dijeron ellos Sexo El sexo Este A mí me consiguen Como Carlos Fijan En las redes Este Gracias por escuchar El Galalan Pou Sigan dándole chair Yeah Y será hasta La próxima semana Que seguiremos pensando Yeah boy Llévate la Benco El pensamiento Semana El pensamiento El pensamiento El pensamiento El pensamiento